Hasta hoy los cambios que impulsamos y enfrentamos en el país requirieron de un grupo de patriotas y expertos. Para ellos, los que quedan todavía y los que han salido, mi entrañable gratitud. Un mejor país requiere de nuevas experticias. Por ello, mi más cálida bienvenida a las nuevas autoridades. Se incorporaron a la familia de soñadores. Por ello, en el marco de la austeridad y la eficiencia del Estado, hemos decidido cerrar las más cuestionadas instituciones del gobierno anterior. Hace poco eliminamos la SECOM y la SENAIN. Hoy inicia la creación del Ministerio de Gobierno, que se fusionará con la Secretaría de Política y el Ministerio del Interior, y que estará a cargo de la compañera María Paula Romo. Igualmente, hemos iniciado el proceso de creación de la Secretaría General de la Administración Pública, eliminando las emplades, pues sus funciones pasarán a esta Secretaría General, que estará presidida por el compañero José Augusto Briones. Y por otra parte, estoy pidiendo al querido compañero Paulo Granda ser mi delegado ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.